Cada 18 segundos una mujer es agredida física, verbal o psicológicamente. 18 segundos es también el nombre y el concepto que la fotógrafa María Gracia Zubercazó dio a una muestra que desde este 8 de marzo se presenta en la sede de los juzgados de familia de Santiago. Y exactamente 18 segundos de exposición son los que utilicé para llevar la imagen al desenfoque y al movimiento. Creando así una atmósfera de nebulosa para mostrar esa otra dimensión, esa terrible realidad y desigualdad a la que están expuestas las mujeres que padecen violencia. También con el fin de proteger sus identidades. La igualdad lograría reinsertarlas volviéndolas nítidas y visibles que en lenguaje fotográfico serían mujeres a foco. Desde el momento en que la sociedad transita sin verlas y sin oírlas, nos hacemos cómplices de esta inmaterialidad. Las mujeres que aparecen en la foto son mujeres que han experimentado, que han vivido, que han sufrido violencia intrafamiliar. De cualquier tipo, la violencia es múltiple. El lanzamiento se realizó en el marco de la conmemoración del Día Internacional de las Mujeres y a él asistieron la presidenta de la Corte de Apelaciones de Santiago, Gloria Ana Chevesic, el ministro de la Corte Suprema, Héctor Carreño, la ministra de Justicia, Patricia Pérez, y la ministra del Servicio Nacional de la Mujer, Carolina Schmidt. Bueno, yo quiero felicitar a la Asociación de Magistrados, justamente porque en el día en que conmemoramos el Día Internacional de la Mujer, haya abierto las puertas de los tribunales de familia para exponer las obras que denuncian justamente la situación de violencia que viven tantas mujeres en nuestro país y en el mundo, y que muchas de ellas no se atreven a denunciar. La Asociación de Magistrados valoró positivamente la exposición fotográfica como un proyecto innovador que a través del arte lleva hasta los tribunales una sensibilidad sobre la violencia contra las mujeres, a la vez que desafía al sistema de justicia a dar nuevas respuestas asumiendo una mirada de género. El tema de género es un tema eje, es decir, es un tema central en la actual directiva de la Asociación Regional de Magistrados. Sentimos que es un tema de relevancia nacional del cual los operadores de justicia no pueden estar ausentes. No solamente en lo que tiene que ver al interior del Poder Judicial con nuestras funcionarias y nosotros activamente en calidad de jueces, sino fundamentalmente en lo que significa para la ciudadanía que la jurisprudencia nacional tenga una mirada desde el género por el respeto a las minorías, a la interculturalidad. De manera que hemos considerado que además ligar esta experiencia de posicionar los temas de género en el interior del Poder Judicial con el arte, que es una de las expresiones más bellas que el ser humano puede tener, nos parece que es fundamental. La muestra de 18 segundos se puede visitar en el tercer piso de la sede de los juzgados de familia ubicados en San Antonio 477, Santiago Centro. Gracias. 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 Gracias.